Bien, en este vídeo vamos a realizar la desinstalación completa del programa Marionet. Para ello vamos a abrir un terminal, vamos a ponerlo más grande y vamos a ejecutar la siguiente orden, Marionet y vamos a poner, creo que es la orden Path. Efectivamente. Y con este comando lo que nos proporcionará es todos los directorios en donde está instalado Marionet. Como veis hay una serie de directorios generales, los voy a indicar con vídeo inverso, los tenéis aquí y después tenemos unos directorios personales que están en nuestro directorio personal, en este caso HomeAus que cuelgan de un directorio oculto que se llama Marionet. Si queréis conservar los sistemas de ficheros y los kernels propios, esto lo deberíais mantener. Bien, pues lo que vamos a hacer es irnos a borrar los directorios generales. Para ello vamos a irnos a el directorio usuario local share marionet y borrar todo lo que hay ahí. Para eso vamos a ejecutar el comando que estoy poniendo a continuación rm-r usuario local share marionet. Bien, con eso borraríamos todo el directorio incluyendo a fillesystems y kernels que haya ahí dentro. Dice que está protegido, evidentemente no se puede borrar porque tendremos que ejecutarlo como administradores. Ahora sí, nos va a dejar y ya ha desaparecido ese directorio. Bien, después vamos a tener que localizar el binario que está en usuario local bin. Vale, pues podemos hacer perfectamente rm-usuario local bin. Y ahora poner todos los ficheros que empiecen por marionet. Vale, tenemos el mismo problema que antes, que se nos ha olvidado. Poner sudo para ejecutar el comando como administradores. Y han desaparecido los binarios. También podéis, bueno, como hemos borrado todo el directorio de usuario local share marionet, también hemos borrado este último de imágenes. Vale, ahora vamos a hacer la comprobación de que si yo pongo marionet, no existe el archivo o el directorio. Vale, está accediendo al ejecutable que existía antes en usuario local bin, marionet, y pues no existe ese archivo o directorio. Bien, tenemos aquí el icono personalizado. ¿Dónde se encuentra este icono? Pues este icono hay que buscarlo dentro de nuestro directorio personal. Hay que habilitar la opción de ver los archivos ocultos, que ya está habilitada. Irnos a local. Aquí está, local, en share y aplicaciones. Y lo tenéis aquí, marionet desktop. Este es simplemente un fichero de texto que podemos abrir con un editor de texto simplemente y ver su contenido. Fijaros que es, entra en una entrada de escritorio, la versión 1, un tipo de aplicación, terminal falso porque no se ejecuta en terminal, sino que es un sistema gráfico. ESEC, el comando de ejecución es este, usuario local bin, marionet, nombre marionet, simulador de redes, y el icono que utiliza, que es... A ver, si lo encuentro... ¿Dónde estabas? ¿Dónde está? ¿Desaparecido? Vale, no está. Hemos borrado el ejecutable y desaparece. Bueno, vamos a ver. Aquí no está. Ha desaparecido. Vale, podemos recuperar más tarde. Vale. Esto si queréis lo podéis copiar en un editor de textos y tenerlo... Para que no se pierda, tenerlo aquí puesto. Vamos a hacerlo, control G. Control C, perdón. Vamos a abrir un editor de textos. Con el Heady, por ejemplo. Bueno, con el Nano. Copia. Lanzador. Marionet. Vale, lo pegamos. Con mayúsculas, control V. Salimos y ya tenemos una copia. Por si cualquier cosa se nos pierde. Vale. Bien, pues ahora sería la cuestión de hacer el paso contrario, que sería instalar el Marionet. Vamos a hacerlo. Nos vamos a ir a un navegador. Ponemos aquí Marionet. Este es el home de Marionet. Hay que ir aquí. Vale. Completa instalación. Vale. Aquí nos dice que bajemos el Scratch. Y nos da los comandos incluso que hay que hacer. Pues vamos a ir a ello. Control C. Lo pegamos. Lo pegamos. Lo pegamos. Vamos a aumentar esto. Con control V. Mayúsculas, control V. No se puede resolver la dirección. Ah, bueno. Aquí hay una separación. Ah, mira. Un fallo aquí. Aquí hay un espacio que no debería estar. Ahora sí. Ya lo tenemos. Vale. Aquí con este comando, que lo podemos copiar por comodidad, lo que hace es darle los ficheros de ejecución. Vamos a ver. Y ya está. Los ficheros de ejecución. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es ejecutarlo. Para ejecutarlo, yo recomiendo que primero de nada hagáis esto. Para ver los comandos que podemos utilizar. Como veis aquí, la instalación se hace por defecto en usuario local. El directorio temporal por defecto es temp. Vale. Y vamos a ver si hay alguna opción interesante. Por ejemplo, la opción Trunk. A ver dónde está. No sé si viene aquí como... Como... Aquí está. Vale. Este es el manual en serie. Está, está, está. Or Trunk. Vale. Para indicar la versión hay que poner... Vamos a ver. Set marionaire versión. Por lo tanto, lo que vamos a poner es menos M y Trunk. Cuando ejecutemos el comando. Vale. Aquí hay otras opciones. En el caso de que no hubiéramos borrado los sistemas de ficheros y no queremos descargarlos. En el caso de que sepamos que no se han modificado. O si los kernels, pues podríamos utilizar esas opciones. Nosotros vamos a hacer una instalación desde cero. Con todo. Así que lo que vamos a poner es menos M. Trunk. Vale. Y ahora vamos a decirle que sí. Que vamos a instalar los paquetes que haga falta. Sí. Aquí a todo que sí. Vamos a poner nuestra contraseña. Bien. Y ahora va a ir instalando los paquetes. Yo lo que voy a hacer es pausar esta grabación. Y continuaremos cuando haya acabado de descargarlos e instalarlos. Bien. Ya estamos aquí de vuelta. Bien. Cuando acaba de instalar todo. Evidentemente lo que más va a tardar es el TDIAN WECI. Lo voy a señalar aquí. Sería el sistema de ficheros TDIAN WECI. Que es el que más ocupa. Pero una vez acaba todo pregunta si tiene que agregar una línea a nuestro fichero de arranque PASRC. Bien. Vamos a ver si lo tiene que hacer o no. Entonces vamos a poner un terminal nuevo. Vamos a darle un pelín más de tamaño. Y vamos a ver cómo está nuestro... Nuestro fichero. BASRC. Bien. Vamos a irnos al final porque lo habrá agregado al final. Y aquí no veo ninguna... Aquí está. Sí. Alias Marionette. Como veis. Ubuntu Proxy 0 Marionette. Es decir, esto no lo hemos borrado anteriormente. Y por lo tanto no hace falta él añadir esa línea. Le decimos que no. Si le decimos que yes, vamos a hacerlo. Vamos a volver otra vez a leerlo. Y nos vamos al final. Y como veis, pues no ha hecho ningún cambio. ¿Vale? Por lo tanto, fuera. Bien. Ha instalado los sistemas ficheros, los kernels. Y ha dicho... Hay que fijarse en la última línea. De que todo ha salido satisfactoriamente. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer... Es añadir una serie de ficheros. Si no están ya. Es posible que estén instaladas esas librerías de antes. Pero en el caso de no hacerlo, es conveniente comprobarlo. Y si no, reinstalarlo de nuevo. Porque hay un bug. Por una falta de una librería. La librería en concreto. Tenéis aquí la página web en la que viene la solución. Es instalar live vdeplug2. Por lo tanto, vamos a hacer caso. Y vamos a instalarla. Para instalarla, sudo aptitude o apt-get. Lo que queráis. Install. Y lib. Vde. Vdeplug2. Y ponemos nuestra contraseña. Como veis, ya estaba instalado. Por lo tanto, en mi caso no hace falta instalarlo de nuevo. Pero es posible que vosotros tengáis que instalarlo si no habéis instalado marionet nunca. Anteriormente. Vale. También vamos a ver si ejecutando marionet. Bueno, primero vamos a asegurarnos que el demonio está ejecutándose. Porque ese se ejecuta al inicio. Si no, habrá que ejecutarlo a mano. Está ejecutándose. Seguramente porque no es reiniciado. Está activo. Por lo tanto, podemos ejecutar marionet sin problemas. No da ningún mensaje de error. Y perfecto. Vamos. Vemos aquí en el terminal. La ejecución del terminal es interesante porque así nos indica si hay algún problema. Por ejemplo, en otras distribuciones del Inus es posible que le falte alguna librería que haya que instalar. En Ubuntu parece que no. Bien. Pues vamos a comprobar si esto ha sido efectivo. Vamos a crear uno nuevo. Vamos a irnos, por ejemplo, vamos a poner en mi directorio personal, pues ejemplo 1. No sé si vendrá ya. A ver si ejemplo 1 viene. Por ejemplo 2. Vamos a crear una máquina. Vamos a adicionar una máquina. Vamos a hacerlo sencillito. Vamos a adicionar, pero la otra máquina para comprobar las dos. Vale. Y vamos a unirlas con un cable cruzado. Es decir, lo más simple. Vale. Y ahora vamos a iniciar todo. Pues no veo exactamente, no veo dónde están las máquinas. Vamos a ver. Aquí han desaparecido. No veo los terminales de las máquinas. Vamos a detener M2. Vale. Vamos a detener M1. Vale. Aquí no ha pasado nada. Vamos a hacerlo por partes. Vamos a iniciar M1. Se ha iniciado, pero no aparece el terminal. Vamos a detener. Vale. Vamos a iniciar. Vamos a modificar M1. Parece que está todo bien. Consolas son una. Perfecto. No tiene por qué no funcionar. Vamos a guardar el proyecto. Y lo que vamos a hacer, voy a parar el vídeo aquí. Y lo vamos a reiniciar la máquina a ver si tenemos el mismo problema. Es muy posible que hasta que no reiniciemos el ordenador, el marionet no funcione correctamente. Vamos a probar. Paro aquí la grabación. Bien. Como veis, hemos reiniciado otra vez el sistema. Hemos arrancado con este icono que no habíamos borrado, el marionet.desktop, que estaba en local share, aplicación. Pues lo hemos iniciado y hemos cargado el ejemplo 2, que habíamos hecho con dos máquinas, M1 y M2, conectadas con el cable cruzado. Y ahora vamos a probar si efectivamente funciona después de reiniciar el equipo. Vamos a iniciar todo. Como veis aquí, el guiñol se ha arrancado perfectamente y muy rápido. Vamos a entrar en el sistema. Ahí está. Y de vía en web, si tarda un pelín más, pero también ha arrancado perfectamente. Vale. Pues aquí tenemos el resultado de este esquema. Bien. Comentaros una cosilla más. Vamos a abrir un terminal. Antes de acabar, un terminal nuevo. Vamos a ampliar un poco más. Como veis, este terminal se parece mucho a este. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos ajustado en nuestra configuración que utilizara para las máquinas, dentro de marionet, utilizar el mismo terminal que utiliza el anfitrión. ¿Cómo se hace eso? Pues editando un fichero que está dentro de etcétera, marionet. Ahí, si hacemos un ls, veréis que hay un fichero de configuración. Y si lo queréis modificar, pues ponéis sudo nano marionet.conf. Ponéis la contraseña del administrador, bueno, vuestra contraseña en este caso. Y aquí hay una serie de opciones de configuración, pero lo más interesante sería desmarcar la opción de marionet terminal que se adapte mejor a vuestro sistema. En el caso de que gastéis un Ubuntu Genome, pues evidentemente hay que desmarcar esta tercera línea. La mayoría de las distribuciones tienen disponible el Xterm, el terminal de las X. Pero en el caso de que gastéis, por ejemplo, KDE, pues mejor gastar con Sole. Y ya, como os he dicho, el Ubuntu que por defecto gasta el Genome, en este caso se ha grabado el vídeo desde esta distribución de Ubuntu con Genome, pues he desmarcado esta opción. Bien, y con esto sí que ya, vamos a salir de aquí, con esto sí que ya doy por finalizado este vídeo. Os espero en el siguiente, hasta luego.